... Soy Fernando y junto a Juner y Ransés componemos la sección de trompetas de la banda municipal de Víctor Agastres y haremos mostrados los tres instrumentos con los que habitualmente trabajamos. Son básicamente dos las razones o los motivos por los cuales el sonido de estos tres instrumentos es diferente. Por un lado tenemos el desarrollo del tubo y por otro lado el tamaño y la forma de la boquilla. La trompeta es el instrumento más conocido de nuestra sección. Como podéis ver el tubo tiene un desarrollo cilíndrico, tiene un desarrollo cilíndrico en las dos terceras partes del tubo y únicamente va desarrollando en forma cónica hasta llegar a la campana del último tercio. Por lo tanto esto confiere al tubo que dé unos armónicos muy característicos que es lo que le confiere en su timbre. En el caso de la corneta, aunque el tubo tenga la misma longitud que la trompeta, veis que es mucho más pequeñita y el desarrollo del tubo es mitad cónico mitad cilíndrico. Por esto su sonido es más suave, más redondo que el de la trompeta. En el friscorno, como podéis ver, su estructura comienza con un tubo cilíndrico que es el primer tercio del friscorno, volviéndose cónico en sus dos tercios restantes acabando en una campana bien amplia. Todo esto le confiere al friscorno un sonido más noble que puede empastar fácilmente con el resto de instrumentos de la banda. Otro de los elementos clave es la boquilla. Como podéis ver, la boquilla de la trompeta mide más o menos unos 9 centímetros y tiene forma de copa. Esta forma hace que el aire y el sonido entren de una determinada manera, porque le confiere el sonido característico. Y esta es la boquilla que usamos para tocar la corneta. Como veis, es más cortita y más pequeñita. Y en lo que es el orificio sigue manteniendo la forma de copa como la trompeta, pero es un poquito más profunda y se asemeja un poquito a la del friscorno, haciéndose como entre copa y V o embudo. Y como ya ha dicho Yune, efectivamente, esta boquilla de la trompeta es más corta que las otras dos y el desarrollo que tiene dentro es totalmente en forma de embudo, lo que le da un sonido más oscuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!